¡Ayúdala! Ayúdala No la lleves, la contraria Por sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas ¡Ayúdala! Que yo existo, no le digas Es tu amante, es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla Y su mundo buscará Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un celero Una lluvia echa deseo Por caer ¡Ayúdala! Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas Mierdele cuando le hablas ¡Ayúdala! Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablando los parezcan Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Jamás dejes de amarla Y en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Mata a otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un celero Una lluvia echa deseo Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un velero Una lluvia echa deseo Por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un velero Es un astro, un velero ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!